Pues bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Más allá de que estoy harto. Estoy harto, chicos. Y muchos preguntaréis, ¿harto de qué? De Coutinho. Encima, encima tengo que decir de que hoy, hoy, he visto, chicos, un, digamos así, un párrafo o un, ¿cómo puedo decirlo aquí en el diario Sport? Un texto que está diciendo de que el vestuario del Barça va a darle apoyo, va a darle confianza a Coutinho. ¿Por qué? Yo os lo digo, muy simple. Porque es amigo de Luis Suárez y de Messi. ¿Qué pasa? André Gómez no era amigo y Toya, ¿qué pasa? Tampoco era amigo Lucas Diñez, Toya. ¿Tampoco era amigo? Yerimina, Toya. Sí, chicos, esto va así. Esto va por amistades, club de amigos. ¿No os suena un youtuber que le ha metido mucha caña al Barça por todo esto que se llama Mr. Seitan? ¿A que sí? ¿A que os suena? Pues, chicos, tiene toda la puta razón. Esto es un club de amigos. Suárez, se tiene que ir, se tiene que ir, chicos. Fue un partido lamentable el de ayer. Sí, tuvo una ocasión que casi mete un golazo contra Keylor Navas. Pero, chicos, partido lamentable. Lleva dos partidos muy mal Luis Suárez. Que sí, que llevaba otros tantos, que funcionaba y demás. Pero, chicos, hay que decir de que Luis Suárez ya no es el delantero killer que se fichó en su momento. Así que, bueno, un poco más que decir. Simplemente de que se nota que es un club de amigos. Para mí Coutinho ya está sentenciado y para mí ya la cito y en venta. Y me estoy replanteando mucho el simple hecho de Dembélé, ¿vale? Sé que tengo gente que es bastante hater contra mí por yo ser hater de Dembélé. Pero, chicos, tengo que decir una cosa. Me está sorprendiendo. Ahora que está lesionado y demás, no, claramente. Pero en su momento me ha sorprendido. Me ha medio callado la boca. Pero no tanto como lo ha hecho Coutinho de que... Yo sabía de que no valía ese precio. Lo sabía, lo sabía. Pero, bueno, estaba muy ilusionado como vosotros y ahora seguramente también vosotros estáis con ganas de echarlo. Y lo entendería totalmente e incluso lo respetaría. Así que, bueno, veremos, chicos, lo que pasará. Veremos lo que sucederá todo aquí en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!